¿Qué es la patología psiquiátrica? En un promedio de 10 días Y en el caso de la segunda Durante 21 días de promedio Realmente tiene una prevalencia muy alta Más allá de lo que podríamos imaginar Es así, es de lo que tiene más peso En cuanto a lo que es el subsidio A las erogaciones en el subsidio Porque son certificaciones prolongadas Recurrentes, muy difíciles Nuestros colegas, nuestros amigos psiquiatras Nos plantean las dificultades Que la certificación En su campo Les plantea Porque bueno Hay momentos No es para generalizar obviamente Pero hay momentos en que El paciente aprende Determinados tips Y prolonga la certificación Y es muy difícil Cortar ese círculo vicioso Con la terapia Y con las herramientas De que se dispone Entonces eso se traduce Justamente en eso No todo está mal Ni todos los pacientes Que tienen patología psiquiátrica Se certifican mal Simplemente existe eso Y es un momento De más difícil abordaje En este tema Y las otras Las osteomioarticulares Tienen que ver con Algún tipo de población En particular De algún tipo de trabajo Trabajo de fuerza Bueno ahí también Tenemos pendiente Las enfermeras Por ejemplo Hacer un abordaje Este Con los prestadores De salud Porque lo que nosotros Pretendemos Para acortar Esos periodos de tiempo Es que aquellas patologías Que requieren Fisiatría Cirugía Estudios Y demás Que a veces van A la A la espera Este Bueno Que se prioricen Que se jerarquicen En el sistema De tal manera Que Se pueda resolver antes Que Que la cirugía Tenga un Este Un Una luz Que Este Bueno Este Está certificado No es lo mismo Este Que no estar certificado Por todo Por todo lo que implica Para el paciente Y para la sociedad Y que se resuelva antes Entonces Este Creemos que No es algo muy Difícil de implementar Se necesita la voluntad política Son Es Son los próximos Pasos que tenemos Para dar En este tema Este Para seguir mejorando Doctor La idea De que De que el paciente Puede llegar a falsear A A intensificar A tratar de manipular La sintomatología Con Con el fin Espurio De conseguirse Más días Puede llegar De alguna manera También a desalentarse Si El paciente Sabe Que si tiene que simular O que Agrandar Una gripe No va a tener Más de 5 días Y ahí Dirá Bueno Estos son 5 días Pero Como usted dice Son varias hojas Es una Extensa lista El ciudadano Como va a saber De esa lista Entonces Quizás hasta Valore Decir No me necesito Certificar Porque Que me van a dar 5 días Si hoy es jueves Y tengo gripe O sea Entre el día Que falte De mañana El lunes Y el martes Perdón El sábado Y el domingo Ya el lunes Estaré trabajando Es decir Ese manejo Lo puede hacer La persona También Esto tiene que ser De conocimiento Público Bien Ningún Secretismo Con esto Ni nada Y donde se va a saber Eso Bueno Vamos a usar Los canales De comunicación Multistitucionales Para ponerlo En conocimiento Y básicamente Se dará La difusión Correspondiente Cuando esto esté pronto Se convocará A conferencia De prensa Bien Se ejemplificará Con las patologías Más prevalentes En fin Pero sí Que la gente Sepa De qué estamos hablando Y de qué se trata ¿Y una aplicación En internet? Bueno Eso es algo Con lo cual También estamos trabajando Vamos a tratar De que esto Tenga una aplicación Para celulares Y para Para los Para Para los Computadoras O las terminales De computadoras Que están En los Consultorios Y que Esté disponible Lo más ampliamente Difundido Y disponible Como herramienta ¿Verdad? Porque bueno Hay que usar Toda la tecnología Hoy por hoy Un librito impreso Es muy bonito Pero seguramente Es poco práctico Con lo dinámico Del mundo de hoy Ahora Esta tabla Que va a especificar Los promedios De tiempo De recuperación De enfermedades Va a estar vigente Para el sector Privado El sector Público Tiene sus Su O sus Sistemas De evaluación Propios Desde el momento Que esto es Un protocolo Y una guía O una sugerencia Puede ser tomado Por todos La aspiración Es difundirlo A todo el sistema Más allá de que esté Dentro de lo que es Este La El alcance Del sistema Nacional De certificaciones Que son los Trabajadores Que Se rigen Cotizan En el BPS Y que se rigen Por este Por este Las instituciones Públicas Tienen otros Mecanismos De certificación Este Pero La Extrapolación Y llevar Esto A todo el sistema Y unificar Criterios Nos parece Que es algo Muy sano Y por supuesto Que vamos a intentar Hacer Eso no depende De quienes Están trabajando En este protocolo Sino en todo caso De las autoridades De los distintos Es así Nosotros hemos conversado Con autoridades Y hay mucha Avidez Por conocer Por conocer Y adoptar Esta herramienta Más allá De que su alcance Este De que surja Desde el propio BPS Y con Con la universidad Y con nosotros Doctor ¿Qué dicen los médicos? ¿Los ata O los respalda? Hasta ahora Lo que hemos Percibido De los colegas Es que esto Los respalda Una acción Institucional Con el peso Del BPS La universidad Y el sindicato médico Que Sugiera Determinada Patrón de conducta Para todo El colectivo médico En estas situaciones Es sin dudas Un respaldo La idea no es atar Si respaldar Y que el médico Este En su consultorio En el momento De la certificación O de lo que sea Ahora estamos hablando De esto Pero de lo que sea No sienta Que está solo Definiendo A su criterio Este Contra Contra el mundo Sacarse una muela ¿Se certifica? Seguramente Si El dolor De una muela Es importante ¿No? Si A quienes nos ha dolido Una muela Por Dios Cállate No me va a acordar Pero quiero decir Eso está dentro del Es decir Yo me voy a hacer Una extracción Por ejemplo Sí Eso es una valoración El dolor Es una sensación Subjetiva ¿Verdad? Y depende de cada uno Y hay umbrales Para el dolor Y a veces el dolor Puede ser invalidante Para la actividad Como hay gente Que puede que no Eso va a estar sujeto Siempre a la valoración Individual No recuerdo específicamente Si está en la tabla Porque no La tengo en la memoria Pero La idea es que todo Este contemplado Bueno Sotelo Tendremos que recurrir A esa lista Sí Una última referencia Doctor Me llama la atención Y es el El elevado ausentismo Laboral En el ámbito De la educación Me da la impresión Que convergen Varios factores Que exponen A esos trabajadores A mayores niveles De enfermedad Sí Eso es un problema A ver Hay varios problemas Identificados La fragmentación Del sistema es uno Y el hecho de que esto Se aborda Se rige La ley Para los trabajadores Del ámbito privado Y no para Para el ámbito público En el ámbito público Hay médicos Certificadores Y hay Se rige un sistema Este Anterior Que no Que no se modificó La idea Creemos que es Converger Hacia un mismo sistema Porque Si analizamos Específicamente Este sujetor Del que hablamos Funciona acorde A estándares Internacionales Este Hay análisis Muy pesados Que así Que así lo muestran Objetivamente Más allá De la interpretación Está absolutamente Es el 2.11 De los trabajadores Este Del que se certifica Por mes Aproximadamente Lo cual es un rango Absolutamente Razonable Pero bueno Este Generar Conciencia Y Llevar esto Del ámbito público Y que la sociedad Sea toda una Este Es uno de los desafíos Que tenemos por delante Además de algunos otros Aspectos que mencioné aquí Muy bien Muchas gracias Por acompañarnos Doctor Greco Mirá por favor ¿Tiempo de despedirnos? Nos vamos Volvemos mañana sin falta Ya recuperados De la derrota de anoche Que operó En una doble Operó malamente Para usted que es un madrugador La tristeza Y el sueño Sí Y algo de bronquita también ¿No? No Ya está el tour ¿No? Lo acompañó Además creo que Matemáticamente Tenemos chance Qué horrible Amigo que vamos a ver Para No